Hola, bienvenidos, vamos a montar este precioso terrario de Exoterra, es una maravilla Este terrario es el Mini White, vamos a utilizar silicona neutra, muy importante esto Es específica para terrarios y acuarios La silicona, recuerden que tienen que utilizar una pistola porque es muy dura de sacar del bote si no Vamos a pegar la corteza con la ayuda de la silicona a los laterales y al fondo de este terrario Quiero recordarles que este terrario es para un cliente súper especial Y si quieres saber quién es, tienes que continuar viendo el vídeo Bueno, vamos a ponernos manos a la obra Lo primero que les voy a recomendar es que tengan en cuenta la planificación antes de empezar a pegar Porque hay muchos elementos móviles en los terrarios O pueden clausurar algunas ventanas por donde pasan cables Tienen que tener todo esto en cuenta Así que una vez hechas las comprobaciones vamos a proceder a pegar la primera pieza Hay que poner suficiente silicona a no pasarse para que no haga un pegote por todos lados Pero tampoco se queden cortos porque si no luego van a tener que volver a pegarla Una vez estemos pegando todas las piezas en su sitio, tenemos que intentar que no quede demasiado hueco entre ellas para que luego no pase demasiada luz Aunque esto lo vamos a resolver Vamos a resolver utilizando dos técnicas distintas Eso lo vamos a ver más adelante Vamos a continuar Vamos a pegar ya por fin El último de los lados Tenía ganas ya de terminar Madre mía que desastre Se ha saltado la cánula de la pistola Ha salido la silicona por todos lados Se ha pegado por todos lados Se ha pegado en la cánula, en la pistola En la madera, en todos lados Esto es un desastre, no hay que no limpiar Pero bueno, quizá venga mejor no utilizar la cánula porque sale más fácil la silicona Así que de todas las experiencias se aprende algo positivo Una vez tengamos todo pegado, tenemos que intentar ver que todo esté perfecto Que todo funciona, que no hemos terminado de sellar ninguna de las ventanas Que las puertas se abren correctamente Una vez hayamos hecho esto y estemos totalmente contentos con el resultado Simplemente dejamos secar 24 horas Hay que tener paciencia Una vez pasadas estas 24 horas Pues tenemos que comprobar que toda la corteza está bien pegada Y si hay alguna que esté despegada Pues podemos repararla Y esperar de nuevo el tiempo que sea necesario Pero bueno Lo primero es revisar que todo abre bien Que las cortezas están bien Y como les he comentado antes Pues pasa un poco la luz Pero eso lo vamos a solventar No se preocupen por eso Vamos a solventar algo mucho más importante Que es el sistema de drenaje El sistema de drenaje ha sido algo muy sencillo Esto es un terrario realmente muy muy sencillito Lo hemos hecho con una rejilla plástica Y te la hemos quitado Y unas cuantas bridas y demás Y esto es para separar el fondo del terrario Donde se va a acumular el agua del resto Y el exceso de agua lo vamos a quitar con esto Esto no es más que una manguera de silicona de un acuario Con una tapita de una botella Con unas ranuras que hicimos con unas tijeras Lo vamos a pegar ahí debajo Y con una jeringuilla vamos a sacar el exceso de agua Vamos allá Vamos a colocarlo Recuerden planificar bien la decoración Para que tapen el sistema de drenaje Pero que siempre esté accesible Además de utilizar esto Tenemos que utilizar algún sustrato específico Para drenar fácilmente el agua En este caso vamos a utilizar arcilla expandida Es un elemento muy fácil de encontrar En tiendas de mascota O directamente en ferreterías O incluso en floristerías Añadimos toda la que tengamos Para cubrir perfectamente el fondo del terrario La rejilla, el sistema de drenaje y todo Ahora vamos a plantar Primero hay que retirar el exceso de tierra Porque si no en este terrario no nos va a caber Pero vamos a ir poniendo las plantas poco a poco Intentando que las raíces se mantengan intactas Yo recomiendo utilizar guantes para evitar enfermar las plantas Y como estamos utilizando jabones, geles hidroalcohólicos y demás Pues no dejar restos de esto en el terrario Porque no va bien para las granitas Hay que simplemente ponerlas al gusto Que te queden bonitas y ya está Que estés contento Vamos a añadir fibra de coco La fibra de coco simplemente con el paso del tiempo Y con ayuda de los colémbolos Que luego vamos a mostrar Que son los famosos colémbolos Se va a convertir en humus o en tierra Esto va a ser nutritivo para nuestras plantas Y es un proceso natural que se va a llevar a cabo en el terrario Seguimos añadiendo alguna que otra plantita De las que nos gusten para darle un poquito de color al terrario Hay que intentar poner las plantas más bajitas delante Y las más grandes detrás Tenemos que humedecer nuestro terrario Para que las plantas no sufran, no se sequen Yo utilizo uno de estos difusores Que son Se van a encontrar en cualquier ferretería En cualquier floristería Es muy fácil de encontrar Y estos son los colémbolos Los colémbolos hacen a veces De las bacterias nitrificantes en los acuarios Lo que nos va a ayudar es A procesar todo ese material biológico Que va quedando O que se va pudriendo En nuestro terrario Y ellos se alimentan de esto Evitando así Que nuestras ranitas O cualquier animal Que vive en nuestro terrario Se enferme Sea de hongos O sea de lo que sea Evitamos que se pudra el material biológico ¿De acuerdo? Esto es vital Y es muy fácil de conseguir El siguiente paso Es añadir hojas de almendro malabar O de terminalia catapa Almendro indio Tiene un montón de nombres El nombre científico es terminalia catapa Estas hojas también Van a terminar descomponiéndose Y con la ayuda de los colémbolos Se convertirán en humus En tierra Estas Tienen un montón de cualidades Estas hojitas Entre ellas Cualidades bactericidas También se usan en la acuariofilia Y en los peces betas Y demás Para otras cosas Por último Añadimos el coco Que es un refugio Que nos va a ayudar A tapar Ese Ese sistema De drenaje Que hemos ideado antes Y también va a servir Como refugio Para las ranitas Y en un futuro Si tenemos suerte Con una placa de Petri Vamos a utilizarla Para que críen Por fin Por fin ha llegado el momento De tapar esos espacios Que había entre las cortezas Y esto es lo que vamos a utilizar Musgo Con el musgo de Exoterra Esta es la herramienta Una de las herramientas Que utilizaremos Es una espátula de aquascaping Y tiene una parte fina Una parte gruesa Estas son unas pinzas de aquascaping Y por supuesto Los dedos también valen De hecho Creo que es lo más cómodo Por aquí Por aquí Podemos ayudarnos Para meterlo Lo mejor posible Y que no pase la luz Aunque digo Que no es la única técnica Que vamos a utilizar Luego veremos Cuál es la siguiente técnica Que vamos a utilizar Para que no se vea El fondo del terrario Quizá la pinza No sea lo mejor Creo que es más cómodo Con los dedos Al final Terminamos utilizando Los dedos Pero hemos ya cubierto Casi todo el terrario Es un trabajo Laborioso Pero vale la pena Una vez terminemos Y estemos a gusto Hay que humedecerlo Y aunque todavía Falta que las plantas Crezcan Me encanta Como ha quedado Está brutal Pero espera ¿Dónde vas? Todavía no te he dicho Un paquín Esto es Para David Del mundo de las hormigas Este chaval Tiene un canal increíble Sobre Valga redundancia El mundo de las hormigas Pero ahora lo hemos pasado A lo oscuro Y tiene Amfibios Acuarios Y cuando quieras Puedes pasarte por su canal Y échale un vistazo Al video de Simón Esto impresionante Y les había comentado Que había una última técnica Para evitar Que entrase la luz Dentro de nuestro terrario Por la parte de atrás Pues es poniendo este vinilo El vinilo No es sencillo de poner Pero con un poquito De práctica Puedes conseguirlo Ya por fin El terrario Lo tiene David en casa Nuestro cliente Bueno Más que cliente Ya es amigo Es parte de la familia Ha quedado muy contento Con su terrario Las ranas Están felices Están muy contentas También su nuevo terrario Hola ¿Qué tal amiguita? ¿Te gusta el coco? Le gusta su refugio Y para eso era Ha sido un acierto total Ya las plantas Poco a poco Van a ir creciendo Van a ir creciendo Por la corteza Que hemos instalado En el terrario Hay que ir podando Poco a poco Porque esto Se va a hacer Una selva totalmente Y esa era la intención Recordemos que Estos ejemplares Son totalmente inofensivos Porque no se están alimentando De lo que se alimentarían En su ambiente natural Que es lo que le hace Producir veneno Las dendrobates Asurius Son totalmente inofensivas Pero no se recomienda tocarla Porque podríamos Incluso matarla Si te ha gustado Nuestro vídeo No dudes En darle a la campanita Suscribirte a nuestro canal Y dejarnos algún comentario Si tienes alguna duda O si tienes alguna sugerencia Muchas gracias Espero que te haya gustado